Por otra parte, la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional llevará a efecto un encuentro para recoger propuestas que viabilicen una ley orgánica ambiental. Guayaquil será la sede de este foro que recibirá a toda persona que se siente identificada con las temáticas ambientales y así pueda participar con preguntas o comentarios para fortalecer la construcción del proyecto del Código Orgánico del Ambiente. Los profesionales de altísimo renombre nos harán sus exposiciones y luego de esto abriremos un debate. Estén interesados en cómo podemos construir juntos una norma ambiental que no sea restrictiva, coercitiva, sancionadora normalmente, como son las leyes, sino que también genere cambios a los hábitos, a los comportamientos que tenemos los ciudadanos. La iniciativa busca, entre otras cosas, proteger de mejor manera el ambiente. En pleno siglo XXI, Ecuador todavía no supera aquellos altos índices de contaminación en las ciudades por no tener saneamiento ambiental. ¿Cómo hacemos para el manejo adecuado de nuestras reservas forestales, de nuestros bosques? El encuentro se desarrollará a las 15 horas 30 de este viernes en el Auditorio de la Corporación Financiera Nacional. Saskia Bermeo, TC Televisión. Que pasa, de matar un...